qué tal amigos amantes del arte bienvenidos una vez más a esta transmisión en vivo que estamos realizando a razón del lanzamiento del curso de pintura artística 2021 bienvenidos a todos los que ya se conectan hoy día tenemos una clase demostrativa de lo que vamos a llevar en este curso que vamos a desarrollar en el mes de agosto no todos están cordialmente invitados a poder participar de este curso y ya tenemos listo todos los materiales para ir comenzando hoy día vamos a tener un tema importante el cual es el manejo del color un tema muy importante para poder desarrollar y también para poder hacer nuestros trabajos artísticos entonces para empezar vamos a ver la intro y comencemos bien ya tenemos aquí los materiales para hoy día tenemos esta cartulina que previamente hemos diseñado para hacer un esquema del trabajo en una paleta quebrada que también se puede denominar como gris o neutro también tenemos un platito de tecnopor para poder hacer las combinaciones de los colores y tenemos también los tres colores primarios con los cuales vamos a trabajar toda esta carta cromática también porque vamos a desarrollar principalmente estos resultados que queremos conseguir también necesitamos unos pinceles de pelos suaves sintéticos los cuales nos van a ayudar a poder trabajar con esta técnica tenemos uno pequeño mediano y uno grande no pero más o menos el tamaño puede ser menos del del dedo meñique también tenemos aquí un trapito para la limpieza de los pinceles como también un un recipiente con agua la técnica de la témpera al igual que la técnica de la acuarela como del acrílico se trabajan con el agua justamente estas técnicas las vamos a desarrollar en el curso de pintura artística muy bien qué es lo que vamos a desarrollar acá vamos a explicar tenemos acá debajo del título unas reseñas de lo que viene a ser la combinación es decir es una fórmula que vamos a utilizar para poder realizar esta combinación de los colores a que se denomina paleta quebrada bien si son seguidores de este canal hemos explicado ampliamente lo que viene a ser los colores quebrados estos colores quebrados o gris o neutros son los conocidos como los colores elegantes aquí tenemos en el platito los colores primarios cuyo por ejemplo cuya característica viene a ser la tonalidad fuerte es decir la saturación bastante alta que tienen estos colores y son bastante vivos los cuales son muy bien aplicados y utilizados por por ejemplo por el caso de los niños y también para ambientar habitaciones o espacios para los niños pero poco a poco cuando uno va creciendo cuando por ejemplo las personas ya se convierten en personas jóvenes o mayores necesitamos la tranquilidad de los colores elegantes los cuales son por ejemplo los colores pastel o los colores que usualmente se utilizan por ejemplo en el diseño textil no para ser hermosos diseños de vestidos y trajes también para varones muy bien entonces no nos compliquemos más y vamos a iniciar aquí vamos a poner en esta parte los colores primarios los tres que tenemos aquí por ejemplo el amarillo el rojo y el azul conjuntamente que sus complementarios pero cuáles serán sus complementarios son los colores secundarios por ejemplo el violeta verde y anaranjado ¿de dónde los vamos a conseguir? a partir de los primarios estos nos van a dar como resultado un color quebrado el cual va a ser primero bastante oscuro después lo vamos a aclarar con el pigmento blanco que lo tenemos acá en la paleta en la parte media y vamos a tener como resultado final un color elegante les vuelvo a decir o un color pastel denominado también un color agrisado o neutro muy bien antes vamos a ver quienes ya nos acompañan y vamos a ver también como va la señal de lo que viene a ser el caso de esta transmisión ¿quiénes están con nosotros? está Filemón Cadeño, bienvenido Milo, Miloco dice ¿no? Milo, claro, o Milojo muy bien, bienvenido también está Nina, bienvenida, muy buenas tardes Luz Marina Parra Molina, correcto también Nina, muy bien también está Luis Barbosa que nos hace unos saludos también excelente, muy bien ahora entonces vamos a estar iniciando cualquier consulta, ya saben pueden hacer uso del chat para cualquier consulta pregunta sobre el curso o también sobre este tema muy bien, vamos a ver cómo vamos aquí en la transmisión y sobre por ejemplo el caso de el fondo musical que a veces está muy alto o muy bajito siempre yo suelo trabajar con un fondo musical el cual me ayuda a poder realizar los trabajos correcto, muy bien, ya estamos aquí muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer directamente? ya tenemos aquí la paleta con nuestros colores y la característica de las témperas es que vienen directamente para poder ya trabajar les voy a mostrar qué tipo de témperas yo utilizo yo siempre recomiendo estas témperas que son de Faber-Castell hay en diferentes presentaciones desde las más pequeñas como también estas que son medianas o más grandes, por ejemplo aquí tengo unas que siempre yo utilizo en botella que viene en bastante cantidad algunas son de presentación escolar otras de estudio de arte como también existen las profesionales cualquiera pueden utilizar no hay ningún problema bien, ahora voy a iniciar pintando ya les dije que directamente los podemos utilizar sin necesidad del agua el agua más que todo lo vamos a reducir para poder limpiar nuestros pinceles bien, aquí tenemos el amarillo entonces directamente voy a pintar el color amarillo aquí esta primera parte es totalmente fácil cualquiera lo puede hacer y también decirles que hemos puesto en la descripción de este video este esquema este diseño el cual pueden descargar imprimirlo y poder trabajar también la mejor superficie para poder trabajar con esta técnica vendría a ser una cartulina no una hoja muy delgada sino mejor una cartulina en el caso de las cartulinas también hay muchos este muchos tipos de cartulina las mejores para técnicas al agua son las cartulinas especiales para acuarela que en su composición tienen por ejemplo el caso de la utilización del algodón muy bien aquí ya hemos pintado esta primera parte el color amarillo muy bien para poder limpiar los pinceles bueno podemos utilizar directamente para cada color estos pinceles pero lo que yo voy a hacer es limpiarlo también con un papel toalla que es conveniente para hacer la limpieza de los pinceles fíjense primero quitamos el excedente de pintura y después recién lo enjuagamos de tal forma que no ensuciamos mucho el tema del agua muy bien ya está a continuación voy a pintar con el color rojo en este caso el rojo es si se dan cuenta un poquito más púrpura ¿no? ha habido muchos comentarios en los anteriores videos que nos decían este que el verdadero color primario viene a ser el magenta ¿verdad? bueno nosotros lo vamos a denominar normalmente como rojo pero este color magenta es el mismo que viene por ejemplo para las para la recarga de tinta de las impresoras ¿no? las impresoras a tinta o también en este tóner o las de offset ¿no? que también utilizan en las imprentas entonces este vendría a ser el color rojo con este color rojo sale un interesante color violeta combinado con el color azul muy bien hay muchos muchos seguidores muchas personas que ven nuestros videos que trabajan también en el arte del diseño así como también en diseño de modas como también lo que se llama la colorimetría utilizado y estudiado bastante por los estilistas o las maquillistas también ¿no? muy bien esto nos va a ayudar a poder entender diferentes temas también no solamente en el arte de la pintura sino en estas ramas también de lo que viene a ser el caso de el manejo del color muy bien de la misma manera voy a limpiarlo y también enjuagarlo en esta ocasión ahora voy a utilizar otro pincel ya que el caso del azul es un color bastante intenso y no quiero que se vaya a manchar lo mejor para el trabajo del color es que todos los tonos se manejen así de forma ordenada y que no se lleguen a manchar este pincel está limpio y voy a pintar esta zona que dice azul en el caso del azul si notan en pantalla el efecto que tiene visualmente es que se ve como un azul claro es igual que en el caso del magenta en el caso del color azul se recomienda el azul cian para hacer el trabajo de teoría del color también en este caso yo estoy utilizando el azul talo pero ya saben no nos compliquemos porque lo que se conoce tradicionalmente son estos colores primarios amarillo rojo y azul el hecho de utilizar los pinceles suaves hace que no sea necesario rectificar o darle una segunda capa de pintura a nuestro trabajo solamente con una sola capa fíjense estas temperas faber castell son muy buenas que ya pintan normalmente ya que significa que un color es opaco o un pigmento es opaco que con solamente una pincelada ya puede estar impregnado el color y no necesita varias capas hay otros pigmentos otras marcas según la calidad el precio y demás que el pigmento o la pintura es transparente es decir necesita dos o hasta tres capas yo por eso les recomiendo esta marca faber castell es muy buena no me están auspiciando pero si yo trabajo con materiales que son muy buenos para el arte y de paso que los estudiantes los participantes de nuestros cursos no vayan a pensar que el problema sea de la pintura o de cada uno de ellos porque de repente el resultado no es satisfactorio pero no es por el caso de el estudiante o el participante de los cursos sino puede ser por el caso de los materiales muy bien ya hemos pintado esta parte estoy ahora limpiando el pincel y el agua no está tan turbia todavía todavía podemos pintar hasta los colores secundarios también muy bien voy a limpiar muy bien este caso de los pinceles porque ya saben lo más recomendable es que estén de tal forma que la limpieza pueda ayudar al buen resultado de la combinación de los colores muy bien a veces se suele utilizar inclusive dos recipientes para que sea mucho mejor para poder limpiar con uno de ellos y con otro manejar el tema de soltar la pintura es decir combinarlo con un poco de la pintura pero ya les dije podemos utilizar estas temperas directamente ya que vienen listas para poder pintar a no ser que pase mucho tiempo una media hora o una hora se van secando pero le añadimos solamente un poquito de agua muy bien vamos a ver que nos dicen en el chat mientras va secando esta primera parte muy bien también está con nosotros puri guerra desde españa bienvenidos no sé qué hora es ahora en españa acá en el cusco en perú estamos a las 5 y 15 minutos no muy bien entonces vamos a ir continuando y vamos a ver el tema de lo que viene a ser los colores binarios o los colores secundarios muy bien aquí tenemos en esta posición es una triada de color quiere decir que hay un espacio para combinar los secundarios para ello podemos utilizar también un pincel lo que se recomienda en otras técnicas como el óleo es que se hagan las combinaciones con una espátula de pintura pero aquí lo podemos hacer con nuestro pincel como resulta el anaranjado sencillo le ponemos aquí dos porciones de amarillo y para el caso de el rojo solamente una porción porque cuál es la explicación es que el color amarillo al ser un color bastante claro a veces es opacado por el rojo que es más intenso entonces es preferible ponerle más de amarillo y solo un poco de rojo de tal forma que conseguimos un buen anaranjado inclusive este anaranjado ha sido realmente opacado por el caso del color rojo entonces le vamos a poner un poquito más de amarillo y ya tenemos un buen anaranjado para hacer nuestras combinaciones ven ya lo tenemos y vendría a ser el primer color secundario que hemos obtenido fácilmente muy bien para seguir haciendo la combinación vamos a limpiar un poco el pincel siempre y vamos a utilizar después para el caso del color verde el amarillo y el color azul hasta esta parte es sencillísimo verdad poco a poco el trabajo se va a ir haciendo más interesante para conseguir una paleta quebrada muy bien ahora si ya lo tenemos y en este caso recuerdan utilice un pincel que este realice la combinación del color este azul de tal forma que en sus en su pelaje en la punta ya tiene algo de azul siempre entonces voy a utilizar este para hacer la combinación y vamos a hacer algo similar uno dos y hasta tres porciones de color amarillo y solamente una porción del color azul de tal forma que conseguimos un buen verde para hacer nuestra combinación bien el resultado es óptimo la idea es que no se parezca mucho hacia el amarillo tampoco tenga mucho del color azul que esté en intermedio y aquí lo tenemos es un verde bastante claro y va a ser útil para hacer nuestro trabajo le voy a poner un poquito más de azul para que se intensifique este verde muy bien ya está exacto y listo para trabajar también luego vamos a hacer la combinación del color morado y les decía que con estos colores es decir con el magenta y este azul que se parece mucho al cian pero que en realidad es talo vamos a conseguir un buen violeta con los colores tradicionales como el rojo cadmio y el azul ultramar se consigue también un violeta pero un poco más oscuro o apagado en este caso vamos a conseguir un buen violeta bastante vibrante y si cabe el término un poco más limpio más vistoso muy bien voy a volver a utilizar el pincel que he hecho la combinación entre el amarillo y rojo pero no escatimemos en limpiarlo muy bien para hacer las combinaciones y ahora sí vamos a hacer casi algo similar en este caso vamos a poner casi mitad y mitad o sea dos pinceladas de color rojo y dos porciones también de color azul y fíjense obtenemos un hermoso violeta directamente rápidamente ¿no? muy bien ahí se puede ver en pantalla que se percibe ya el color violeta listo como ya tengo aquí este color voy a aplicarlo directamente donde dice violeta y por teoría del color el violeta vendría a ser el color complementario del amarillo vamos a explicar por qué en el caso del violeta al ser un color combinado entre el rojo y azul entonces vendrían a ser los dos opuestos o los dos utilizados menos el amarillo y por eso se convierte directamente en su complementario muy bien entonces aquí pintamos vuelvo a recordarles que el esquema para poder hacer este trabajo lo pueden descargar en la descripción de este video de tal forma que pueden hacer también esta práctica ya muy bien para los detalles o los bordes pueden utilizar la la forma del pincel cuadrado para que no se sobresalga mucho de el cuadrado a pintar muy bien ya está el color violeta a continuación vamos a limpiarlo siempre pero vamos a utilizar otro pincel para también hacer la pintura o el pintado de los otros colores muy bien ya está y ahora vamos a utilizar este pincel para el caso del verde ya saben siempre limpiarlo una dos tres o cuatro veces para que estemos seguros de poder trabajar con los colores limpios con los colores convenientes muy bien fíjense no estoy utilizando agua para hacer el caso de la combinación con el pigmento sino que todavía resiste la pintura para poder pintar normalmente inclusive acá en el taller donde yo estoy está haciendo bastante calor aún así la tempera todavía se encuentra bastante húmeda y nos está llegando a secar muy rápido eso es muy bueno en otras técnicas por ejemplo en el caso de la acuarela que también vamos a trabajar en este curso de pintura artística que comenzamos el 3 de agosto en el caso de las acuarelas se utiliza inclusive más agua que pigmento eso lo vamos a desarrollar en el curso y la técnica también de la acuarela es una técnica bastante bonita para poder hacer trabajos en color a diferencia de muchos cursos el curso que vamos a impartir el de pintura artística va a llevar pues varios temas en particular para poder desarrollar la pintura artística vamos a comenzar con este tema de teoría y práctica del color posteriormente vamos a hacer las técnicas y procedimientos pictóricos como por ejemplo con témpera luego acuarela también con acrílico vamos a ver la perspectiva del color perspectiva artística la temperatura del color las armonizaciones de color muy importante como también el tema de pintura de paisaje pintura de bodegones y también la pintura de retrato bien ahora a continuación vamos a hacer el anaranjado y en el espacio de anaranjado aquí vamos a hacer el pintado de este espacio muy bien este diseño este esquema ya tiene bastante vistosidad ya que le estamos poniendo el color muy bien y explicamos justamente porque viene a ser el color anaranjado el caso del complementario del color azul porque el anaranjado lo hemos conseguido de la combinación entre rojo y amarillo de tal forma que el azul ha quedado solo y sería el opuesto a estos dos colores ¿no? muy bien de la misma manera en el caso del rojo bien ya hemos pintado y siguiendo este esquema esta fórmula vamos a hacer este lado ¿ya? muy bien antes siempre vamos a hacer la limpieza de los pinceles para poder realizar nuestro trabajo muy bien muy bien vuelvo a decirles que los mejores pinceles para hacer este trabajo con tempera son los pinceles de pelo sintético suave también podrían conseguir unos pinceles de pelo natural suave los pinceles de pelo de cerda no son adecuados para esta técnica ¿ya? como son los pinceles de cerda son los que tienen el pelaje bastante grueso es decir como una especie de de una brocha con cerdas bastante gruesas ¿no? ¿qué pasaría? dejaría mucho registro en la cartulina a manera de marcas o de rayas ¿para qué son convenientes estos pinceles de cerda? estos pinceles de cerda son convenientes para la técnica del acrílico como también para la técnica del óleo en el caso del óleo son muy utilizados para la pintura por ejemplo los trabajos de Vincent Van Gogh que se notan las pinceladas han sido realizados con estos pinceles ¿no? con los pinceles de cerda en cambio estos son de pelo suave muy convenientes para trabajar con técnicas al agua como en este caso las témperas muy bien mientras va secando un poquito vamos viendo los comentarios o las dudas que tienen ustedes para con el trabajo ¿no? muy bien vamos a ver si tenemos más comentarios aquí bien acá está bienvenidos a los nuevos visitantes acá está Puriguerra Rosario Carmona ¿qué nos dice Rosario? saludos desde México muy bien muchísimas gracias Puriguerra desde España muy bien en España dice que es ya medianoche me parece o mediodía a ver si nos dice Eugenia Aceves o Aceves desde California saludos desde Cusco ¿no? muchísimas gracias por tu presencia también está Marta desde Valencia España desea saber el costo del curso el curso tiene un costo baratísimo aquí en Perú estaría costando 100 soles pero si participan desde el extranjero que si se puede solamente sería 30 dólares ya entonces aprovechen por favor ya que próximamente ya tendremos cursos más largos a mayor precio muy bien vamos a ver otro Marta ¿qué nos dice? a ver sobre el precio Merci Mora desde Quito Ecuador saludos muy bien Gómez Zuli desde Honduras que bueno están desde muchos sitios no solamente desde nuestra localidad también está Marta el horario de los cursos muy bien este curso de pintura artística lo vamos a hacer de forma sincrónica es decir con clases vía Zoom en vivo y lo vamos a hacer los días lunes miércoles y viernes de 5 hasta las 7 de la tarde son dos horas de trabajo ya muy bien después tenemos la participación de Fernanda Arnau saludos desde Argentina bienvenida muchas gracias también está acá dice aula extra de arte model desde Colombia muchísimas gracias muchas gracias abrazos también para usted amor al arte desde Bolivia que bueno que estén con nosotros estos amigos de Facebook que nos hacen la visita también muchísimas gracias por su presencia y aquí ya estamos desarrollando este tema importante sobre la combinación de colores lo que se denomina teoría y práctica del color que lo vamos a llevar en este curso que vamos a comenzar el 3 de agosto muy bien aquí nos dice la fórmula el primer color es decir estos tienen que ser en mayor cantidad y el color secundario es decir estos tienen que ser en menor cantidad o cantidad nos va a salir un resultado y este lo combinamos con blanco y aquí está el resultado X muy bien eso vamos a empezar con el caso del color amarillo muy bien aquí tenemos ya los colores y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a conseguir otra paleta yo siempre utilizo estos platitos de tecnopor descartables por su facilidad ya que se pueden reutilizar y como también disponer y la forma circular nos ayuda a entender también lo que se conoce como círculo cromático muy bien entonces que es lo que vamos a hacer aquí tenemos los colores y nos dice vamos a poner acá una buena cantidad de amarillo le pondré hasta tres pinceladas muy bien allí lo tenemos y que más nos dice que el complementario es decir el violeta tenga que ser en una poca cantidad o sea si son tres pinceladas acá no creo que sea ni una pincelada es decir solamente un poquito ¿no? un puntito prácticamente entonces vamos a combinarlo y vamos a ver que nos resulta y salen fíjense un color parecido al amarillo ocre ¿no? si ustedes conocen este el amarillo ocre se parece bastante al color mostaza ¿verdad? muy bien pero yo creo que lo podemos quebrar más es decir poner un poco más de violeta pero es mejor de menos a más controlando la combinación fíjense ya le pongo un poquito más no me estoy excediendo de lo que pide acá pero combinándolo fíjense que color sale ¿no? como ya también aparte de un amarillo ocre ahora sale un color un tanto más de sombra en una marca alemana que una participante de uno de los cursos tenía decía un color kaolin muy bien este color ¿dónde lo ponemos? aquí en el primer resultado ¿qué vendría a ser? un color quebrado ¿ven? es parecido también a este una tela que se suele utilizar acá para el uniforme de un colegio importante del colegio ciencias de repente ustedes conocen de la misma o de la institución educativa ¿no? que lleva el nombre también del equipo de fútbol más representativo del Cusco el club cienciano entonces el uniforme del colegio ciencias o sea de los ciencianos más o menos es de este color muy bien este vendría a ser el primer resultado muy bien y ahora ¿qué nos dice? que debemos aumentarlo más el color blanco ¿verdad? entonces voy a disminuir un poco de la pincelada acá y voy a aumentar un poquito de blanco bueno no un poquito acá nos pide bastante entonces ¿qué es lo que voy a hacer? lo voy a poner aquí al medio el color blanco y ya lo tengo entonces en este caso lo que voy a hacer es lo siguiente ya que acá tengo mucho de este ocre amarillo voy a hacer lo siguiente con lo que tengo ya en el pincel vendría a ser esta porción y este blanco que saqué va a ser esta cantidad entonces vamos a ver el resultado entonces aquí encontramos el color neutro con esta combinación entre el amarillo el blanco que tengo aquí en la paleta ya se estaba secando así es que les dije que si es que recién se seca la pintura la témpera allí si recién le ponemos algo de agua no antes porque las acuarelas o mejor dicho las témperas vienen directas para pintar y fíjense acá está el color amarillo pero quebrado es decir un amarillo pastel les decía que estos colores son los conocidos como colores elegantes utilizados bastante en lo que viene a ser la decoración de interiores y que generan un estado de tranquilidad también para que no esté muy pálido le voy a añadir un poquito más para que quede un poco más con el color que deseo ahora hay una propiedad interesante de las témperas es que cuando se seca se tienden a aclarar es decir cuando ya está totalmente seco me pareciese que tendrían más de blanco así es que por eso le estoy aumentando un poquito del color principal del color quebrado para pintarlo ya en el resultado final es decir aquí fíjense que color muy interesante bastante atractivo por su por su tonalidad un color pastel muy bonito este color suele pintarse también en paisajes de mediodía en una paleta impresionista es decir de los artistas del impresionismo este color abunda en paisajes con luz de día más o menos a mediodía porque es un color cálido tiene una temperatura cálida muy bien y fíjense así vendría a ser el resultado final y como les decía a partir de este amarillo como lo hemos combinado para lograr este color más apastelado muy bien ese sería el primer trabajo y de la misma manera vamos a ver los siguientes colores ya muy bien entonces antes vamos a limpiar siempre nuestros pinceles esto mismo se puede desarrollar con cualquier otro pigmento es decir con otras técnicas por ejemplo el caso de la acuarela o las acuarelas la pintura acrílica la pintura al óleo también el caso de lápices de colores como también el caso de otras técnicas por ejemplo la tinta o las tintas anilinas todo porque es la combinación de colores pigmento y que significa pigmento la materia que podemos pintar ya a diferencia de los colores luz que también posteriormente vamos a explicar en el curso que son los colores que emanan o proyectan nuestras pantallas de computadora nuestros celulares o lo que vemos en los escenarios de los artistas en el teatro o de repente en un concierto ¿no? muy bien bueno aquí este le puse parece que está un tanto oscuro pero creo que en pantalla se logra ver muy bien vamos a ver si en este caso en el resultado final le ponemos el blanco no hay ningún problema ¿ya? podríamos poner todavía inclusive otro resultado no hay ningún problema fíjense para que vean ustedes que hay más variedad de colores ¿no? ¿qué pasaría si le ponemos más blanco y se vuelve inclusive aún más apastelado? muy bien creo que me parece muy bonito también ¿no? correcto bien ahora vamos a continuar con el color rojo antes quizás hay alguna consulta participación es muy bonito compartir el trabajo con ustedes ya que mediante el chat podemos ver sus consultas sus saludos y de esa manera también hacer que se extienda estas clases y también que los videos que hacemos siempre que procuramos no dejar el canal sin contenido sino que podamos participar siempre ¿no? muy bien vamos a ver qué más nos dicen en el chat Puri Guerra nos dice muy bien en España está ya en medianoche muchísimas gracias por acompañarnos y de repente por quitarte tus horas de sueño pero eso pasa que cuando nos gusta el arte estamos ahí sin ver la hora ¿no? muy bien muchas gracias luego quien nos dice Diana Barragán nos dice muy bien acá dice tiene el temario del curso bueno ya les expliqué que vamos a iniciar con lo que viene a ser el caso de teoría y práctica del color procedimientos artísticos o procedimientos pictóricos es decir con qué materiales se trabaja sobre qué soporte se trabaja y con qué herramientas se trabaja esos son los casos de la técnica como también el caso de la pintura de la naturaleza muerta o bodegón el caso de la pintura de paisaje y vamos a cerrar el curso con la pintura de retratos y conseguir el color piel que es el tema más difícil o el tema cumbre de lo que viene a ser la pintura artística los mejores artistas llegan a combinar un buen color piel no existe solo un color piel es de acuerdo a la persona o al retrato que queramos hacer es muy distinto el latez de una persona por ejemplo latina de repente de áfrica de asia o de repente de una persona por ejemplo acá en perú de la costa de la sierra de la selva es muy diferente entonces de acuerdo a eso también se consigue la pigmentación de la piel ya esos son los temas que vamos a desarrollar en el curso cualquier o mejor dicho más información nos pueden escribir al whatsapp que está aquí en pantalla se puede observar y lo pueden ver ya muy bien este que más nos dicen diana carolina díaz rodríguez desde colombia bienvenida también está betina saludos desde méxico muchas gracias tenemos bastante acogida en méxico también tenemos muchos participantes que han estado de méxico luis barbosa una pregunta nos dice le cuesta distinguir los colores de los objetos como que se confunden uno ve el color y no es el que me explico claro esto pasa por este de repente porque recién están iniciando en el tema del arte lo que pasa es que también así como educamos la mano a la hora de dibujar porque realmente el lápiz vendría a ser la extensión inclusive de la mano para poder hacer los trabajos artísticos en el caso de valoración es decir luz y sombra en el caso del color también hay que educar la vista para no solamente mirar sino observar y con estos conocimientos de la teoría del color vamos a tener la confianza para enfrentarnos e interpretar la naturaleza o lo que vemos al frente de nosotros la idea no es solamente copiar sino interpretarlo darle inclusive más color por eso hay muchos artistas que ustedes ven en obras de los museos los cuales se puede ver trabajos bastante iluminados otros del claro oscuro no son una copia fiel una copia fiel de la realidad sino una interpretación sino estaríamos en una exposición fotográfica verdad entonces esto de la teoría y práctica del color es muy importante entonces lo mejor es practicarlo y también pues este estarías invitado pues a participar del curso porque con todas estas prácticas y estos conocimientos puedes enfrentarte a poder ver los elementos por ejemplo en la mañana tenía un grupo de trabajo con los cuales hemos hecho el tema de cómo pintar los metales es decir objetos de metal para lo cual hemos explicado que es mejor utilizar los colores quebrados fríos ya el caso del violeta quebrado y el caso del azul quebrado son temas que realizamos en los talleres muy bien otro a ver qué nos dicen Belén Rodríguez saludos desde Argentina muchas gracias Luis Barbosa con la acuarela pero en pastillas igual combinar colores con los de tubos en la acuarela el trabajo se desarrolla en la paleta y se hace con el color ya diluido no generalmente el caso de los chisguetes porque vendría a ser un caso de combinación para los chisguetes bueno en el tema de acuarela vamos a tener clases donde vamos a explicar el caso por ejemplo de los estados de la acuarela hay diferentes estados los principales son el estado té café crema manteca y le podemos añadir allí inclusive el estado al seco ya entonces si de repente ahora no te podemos explicar muy bien posteriormente puedes ver algunos videos que tenemos en el canal de algunas clases de iniciación a la acuarela o también participar directamente del curso quiero decirte que se combina en una paleta y al agua ya muy bien Nina nos dice que ejercicios recomendamos para practicar el color este el caso de la carta cromática que es el video que tiene más vistas de este canal si no lo viste tienes que verlo estás cordialmente obligada a verlo porque ese es el fundamento para todo esto a partir de ello podemos hacer diferentes prácticas ya hay que hacerlo muy bien después que más nos dicen luz marina claro este tono que hemos sacado acá el resultado final vendría a ser para un tono de piel un poquito más como las personas asiáticas también puede servir si es que estos tienen luz cálida ya es decir en un retrato si es que tienen una luz a mediodía o con una luz artificial cálida puede ser utilizado también para los retratos ya muy bien Luis Barbosa que nos dice ah bueno en el caso de las acuarelas no te preocupes en el curso iniciamos iniciamos también con este tema de Faber-Castell y en el tema de Faber-Castell hay de diferentes precios esta es la más cómoda yo utilizo también estas y está solamente 10 soles lo que vendría a ser en dólares más o menos 3 3 o 4 dólares nada más ya así es que no te preocupes lo importante como siempre digo es la práctica y después ya viene el material ya claro que no recomiendo materiales muy ordinarios esta marca que les he mostrado y estamos trabajando no es ordinaria pero si es un buen material para poder iniciar porque están iniciando ya cuando uno ya tiene cierta experiencia puede utilizar materiales un poco más sofisticados y poco a poco ir avanzando ya muy bien vamos a terminar de leer los comentarios nos dicen también con cuál combinación se obtienen los tonos florecentes bueno en el caso de los tonos florecentes primero puede haber dos formas de resolver o hacer que los colores sean un poco más vibrantes uno vendría a ser por contraste de color y otro viene a ser el caso de que los colores directamente tengan una iridiscencia es decir que tengan la propiedad de que reflejen los colores metálicos por ejemplo que vienen bastante en el caso de lo que viene a ser pintura acrílica la pintura acrílica ha evolucionado bastante que tenemos colores florecentes ya es una combinación también en el caso de lo que viene a ser los colores luz y los colores pigmento ya porque los pigmentos estarían reflejando la luz como en este caso pero en estos colores iridiscentes lo hacen aún más como por ejemplo el caso de la purpurina que en el curso de lo que viene a ser escuela cusqueña que también estamos dando utilizamos por ejemplo en este color metálico fíjense es la iridiscencia de lo que viene a ser el trabajo muy bien vamos a ver otros casos también de lo que viene a ser esta combinación que más nos dicen en el chat muy bien nos dicen la marca pioner o que marca pointer pointer no la he utilizado habría que que este realizar los ejercicios o pintar con ellos pero no se hagan muchos líos chicos saben por qué alguna vez pasó lo siguiente este hemos llegado a pintar así con con los estudiantes a veces pasa que este estamos pintando y a un jovencito no le salía la combinación entonces me dice que color usted está utilizando que marca yo quiero esa porque a mí no me sale y le dije préstame tu paleta a ver ya está muy bien y hice la combinación con sus colores y salió a veces no es el problema de los pigmentos sino de la falta de práctica entonces más que conseguir los mejores materiales tienen que tener más horas de práctica es decir bastantes cartulinas pintadas dibujadas también lo más importante para aprender a dibujar y pintar es la práctica muy bien vamos a continuar y aquí vamos a hacer el caso de la combinación del rojo y el verde para conseguir un color quebrado rojo muy bien entonces que nos dice la fórmula nos dice que debemos necesitar aquí rojo y solo un poquito de su complementario cuál es el verde aquí también lo tengo así es que voy a sacar un poquito de verde acá nos indica ¿no? solo un poquito y vamos a a quebrar el color ¿qué resultado nos da? nos da como un rojo oscuro primero y si le añadimos un poco más nos va a resultar inclusive como una especie de siena o marrón como un sombra tostada más o menos muy bien aquí lo tenemos y ya se puede observar ¿no? muy bien este vendría a ser un color bastante oscuro pero vamos a quebrarlo más así es que le voy a poner hasta esta cantidad ¿ya? entonces aquí voy a sacar un poco más de verde y voy a ponerlo acá y con este resultado le ponemos aquí el primer resultado fíjense como salió les decía como un marrón ¿no? como un sombra tostada lo que viene en los chisguetes de pintura denominado como sombra tostada o también le conocen algunos como el color marrón o café ¿no? vendría así este color en los talleres que impartimos hacemos este ejercicio de paleta limitada como pintar solamente con tres colores y de esa manera obtener muchos colores para resolver una pintura artística muy bien aquí está y ahora lo que nos dice es que debemos aumentar a esto bastante blanco entonces ya saben con lo que tenemos ya en el pincel más una pincelada de blanco que tenemos acá va a ser ya suficiente para que salga un color interesante un color apastelado y lo tenemos acá ya saben el color blanco o el pigmento blanco que tengo está ya casi secándose así es que por eso yo le aumento un poco de agua pero si ustedes trabajan con témpera que sea nueva ya o sea que viene directo de fábrica este ya estaría listo para pintar y fíjense acá ya tengo el resultado es un color bastante agradable y este es el color que sí muchas veces se utiliza en un retrato lo combinamos bien y vamos a aplicarlo aquí en el resultado final y fíjense un resultado bastante interesante el cual no saldría con la combinación de rojo y negro que sale con la combinación de rojo y negro sale un color muy apagado el negro le resta el color o el matiz al rojo pero este ya se amplía la gama de color y se ve muy bien a mí me agrada bastante este color en realidad yo pinto más con estos colores y como hicimos antes que pasaría si le ponemos un poquito más de blanco para que se vuelva más pastel y vamos a poner el resultado aquí fíjense tiende a ser como un rosa pero quebrado y creo que si se puede utilizar para lo que viene a ser el caso de un retrato por ejemplo de las personas yo hago algunos retratos de personas del Cusco lo que son algunos danzarines si utilizo este color muy bien ya estamos ya avanzando bastante y nos quedaría el resultado del azul muy bien pero vamos a ver parece que hay bastantes consultas en el chat muy bien ahí nos dicen profesor es bueno usar el color negro o para combinar bueno no es que sea este malo o bueno sino que hay que saberlo utilizar generalmente yo recomiendo lo siguiente hay que matizar los colores de esta manera y cuando necesitamos que un color luego de estos sea más oscuro todavía recién se utiliza el negro yo en los trabajos que desarrollo como los retratos y todo ello por ejemplo en este trabajo también que les mostré de la virgencita el negro lo utilizo en la pupila de los ojos y en el cabello nada más y sale muy bien aunque en ese trabajo primero hemos hecho el caso de la grisalla es otra técnica hay muchas técnicas hay bastante que aprender por eso es muy importante este reconocer estar investigando leer o abreviarse todo eso y participar en los cursos que impartimos muy bien ya saben están invitados para que puedan participar de este nuevo curso que estamos lanzando el curso de pintura artística los participantes que han estado en anteriores cursos van a ver que los temas que vamos a trabajar son distintos todavía así poco a poco van a ir aprendiendo más esa es la idea ya muy bien vamos a ver el caso de el azul y creo que acá todavía tenemos espacio para hacer las combinaciones así es que nos dice que necesitamos bastante azul voy a sacar dos pinceladas y necesitamos un poco de su complementario el color anaranjado entonces aquí voy a sacar un poco de anaranjado y lo tenemos acá y voy a combinarlo con el azul muy bien entonces que pasa se torna como un tono un poco más este cálido o sea el azul se vuelve más cálido como si fuese como un turquesa ya como un turquesa es muy interesante este color también no es exactamente como un turquesa pero se ve la diferencia y lo que voy a hacer es combinar un poquito más es decir un poquito más de este el color anaranjado y vamos combinándolo acá de tal forma que se puede observar este color y este color lo vamos a aplicar en esta parte aquí en el primer resultado fíjense la tonalidad y el matiz ha cambiado bastante y se puede observar muy bien ya saben este color vendría a ser un azul quebrado en este esquema estamos quebrando los colores primarios ¿qué pasaría si ampliamos esto y hacemos los colores quebrados pero secundarios simplemente cambiaríamos de posición el violeta acá el verde acá el anaranjado acá y le añadimos solo un poco de su color complementario es decir el amarillo el rojo y el azul al revés y también obtenemos otros colores quebrados y de la misma manera otros colores grises o neutros o pasteles muy bien aquí lo tenemos y ahora para conseguir este resultado final nos dice que necesitamos más de blanco ¿no? entonces acá voy a sacar un poco más si notan o en pantalla está como un poco bastante seco ¿no? voy a tener que renovar mis témperas al menos el blanco para que se pueda trabajar aunque tengo en botella les mostré ¿no? muy bien también suelo recomendarles el tema de trabajar con las témperas porque hay cierta experiencia ya con este material porque en la escuela en la educación básica regular ¿no? se ha tendido siempre a trabajar con este material con agua ¿no? entonces hacemos una transición de lo que ya se conoce con unos nuevos conocimientos ¿ya? entonces la didáctica es muy importante para poder hacer los trabajos también muy bien y ya tenemos aquí el resultado final muy bonito justamente en las librerías también también he visto que los fabricantes están vendiendo también los colores pasteles ya combinados ¿no? pero esta es una buena forma de saber el origen y para que nuestra paleta artística se amplíe y puedan ustedes desarrollar las mejores pinturas muy bien como siempre voy a añadir un poco de blanco acá al resultado para obtener un color que sea mucho más apastelado aquí fíjense puede haber más tonalidades ¿no? es cuestión de ir practicando pero creo que este esquema les va a ayudar bastante para poder ver los colores ¿no? muy bien y de esta manera hemos terminado ya este esquema de combinación de color para conseguir una paleta quebrada ya saben el esquema lo pueden descargar de la descripción de este video les invito a seguir viendo los videos y los videos que ya están en el canal por ejemplo el caso de la carta cromática que tiene este mismo principio y es un tema muy importante ¿no? para todos los interesados en el arte de la pintura conocer la combinación de los colores y nosotros queremos compartir esto a través de el canal como también en el curso que vamos a iniciar ¿no? ahora estamos cerca de una hora pero ya saben las clases en el curso son hasta dos horas y lo bueno de llevar cursos en línea a través de la plataforma Zoom es que no solamente pueden hacer sus consultas mediante un chat sino pueden mostrarnos sus trabajos también trabajamos en un aula virtual en un espacio en Classroom entonces nosotros también les damos las pautas los ejercicios libros y mucho y mucho más ¿ya? así es que los invitamos para que puedan participar de este curso vamos a ver qué nos dicen en el chat muy bien nos dicen siempre nos dicen que explicamos muy bien bueno tenemos al menos yo tengo bastante experiencia ya y he tenido participantes desde los más pequeñitos porque este curso también puede ser para jovencitos a partir de los 10 años para jovencitos de a partir de 10 años y jovencitos hasta de 80 años ¿ya? o como decían en una clase de teatro para niños desde los 10 años a niños de 80 años porque para hacer arte hay que ser como un niño también que nos guste bastante ¿no? hay que trabajar con ese entusiasmo el cual tienen también los niños Pablo Picasso decía eso ¿no? para el arte hay que ser como un niño muy bien ¿qué más nos dicen? José Daniel nos dice profesor buenas tardes yo soy uno de sus ex alumnos que bueno muy bien ahora está estudiando en bellas artes y el curso dice que le ayudó bastante excelente y que bueno que José Daniel ya está haciendo su carrera artística es decir a partir de quizás algo que le gustaba una afición ahora quiere que sea su profesión felicitaciones José Daniel Luz Marina nos dice en el caso del paisaje sus diferentes atmósferas se puede utilizar el negro para agrisar los verdes depende de qué pintura quieras hacer hay diferentes estilos un estilo clásico o sea antes del siglo XX al estilo de los pintores clásicos si se puede utilizar el color negro o el pigmento negro pero si quieres hacer una pintura moderna o una pintura como de los artistas impresionistas debes utilizarlo en menos cantidad pero si se debe utilizar pero ya les dije saber utilizar solamente cuando necesitamos que un color sea más oscuro del que queremos no puedes combinar directamente un amarillo con negro tendrá que ser primero con su complementario y después de su complementario ya el negro ese es el paso ya muy bien Luis Barbosa una pregunta qué diferencia tiene el gouache témpera acrílico y témpera nos dice no bueno actualmente el gouache y témpera viene a ser lo mismo en presentaciones un poco más finas es decir de marcas artísticas se denomina como gouache ya en el caso del acrílico es muy diferente por ejemplo en el caso de la témpera cuando seca se aclara en el caso del acrílico cuando seca se oscurece en el caso de la témpera se puede hacer inclusive un lavado es decir limpiar o quitar el color en el caso del acrílico no seca como si fuese plástico como una impresión este inclusive hay pues este polímeros o mejor dicho pinturas de polímeros acrílicos para textiles por eso se hace pintura en tela muy bien otro muy bien ya saben este esquema lo pueden descargar de la descripción que está acá en la descripción del video y yo lo hice con estilógrafos a mano con una reglita pero les puede facilitar y ya saben si quieren combinar el caso de los secundarios conseguir unos grises o colores neutros pasteles a partir de estos secundarios le cambian nada más le pones acá en violeta acá el verde y acá le han anaranjado y listo ya está y agradecer también a quien me enseñó este esquema hace muchísimos años pero que actualmente a razón inclusive de estas circunstancias del COVID mi maestro ya no está con nosotros pero ha quedado sus enseñanzas ya este esquema me lo enseñó todavía el maestro Luis Pérez esté donde esté un saludo también muy bien quienes más nos escriben muy bien Julia Sábate de Argentina muy bien el costo del taller aquí en Perú es 100 soles y en dólares podría solamente llegar a 30 dólares 30 dólares que lo pueden hacer este por una transferencia toda esa información lo pueden este pedir aquí tenemos el número de whatsapp me pueden hacer directamente la consulta y yo les voy a enviar toda la información del curso horarios como también los materiales que vamos a utilizar muy bien después que más nos dicen Persimora muy bien ya te dije del precio José Daniel muy bien que recomienda para hacer un bodegón al óleo practicar practicar el tema de la combinación de colores esto mismo ya les dije se puede hacer con otras técnicas con este les recomiendo con acrílico y también con óleo pero no lo tienes que hacer en una cartulina si es al óleo en el en el canal tenemos un vídeo de cómo preparar una cartulina para pintar acrílico y óleo ya que se le pone un imprimante y todo ello entonces búscalo está acá en el canal y este puedes prepararlo y hacer estas prácticas en óleo para pintar un bodegón para pintar un paisaje o un retrato necesitas saber la teoría del color si no estarías pintando intuitivamente ya y qué significa pintar intuitivamente es que tu trabajo te puede salir bien como también te puede salir mal o no obtener el resultado que tú quieres ya muy bien qué más nos dicen finalmente esquive el flore Rosemary muy buenas tardes muy bien finalizando este vídeo les muestro los materiales que estoy utilizando son las témperas de la marca Faber-Castell que son los utilizados usualmente para hacer estos trabajos de teoría y práctica del color los puedes encontrar en diferentes presentaciones y calidades para estudio artístico o para hacer trabajos manuales o escolares también cualquiera de esas presentaciones es muy buena en esta marca no me están auspiciando pero si las recomiendo por su calidad también existen materiales sofisticados de otras marcas también en témperas pero de repente no los recomiendo o no trabajo con ellos en las clases ya que los estudiantes les es muy difícil conseguirlos porque cuestan pues mucho y cuando uno empieza ya les dije lo mejor es invertir en el tiempo de práctica que todavía en los materiales es mejor hacer varios trabajos con un material de mediana calidad que de repente hacer pocos trabajos con un buen material ya muy bien muchísimas gracias con todos muchas gracias Marcy por que bueno que te haya gustado y a todos ustedes muchísimas gracias ya saben si no están suscritos suscríbanse compartan por favor y están invitados a este curso que estamos iniciando el próximo lunes el 3 de agosto ya toda la información me pueden pedir aquí en el whatsapp o también pueden ir a nuestro fanpage como este talleres virtuales cusco muy bien muchas gracias a todos espero que les haya gustado comenten el video posteriormente vuelvo a decirles que que le ponga un like también y gracias a todos nos estaremos viendo en otra oportunidad ya muy bien chao con todos muy buenas tardes y y y y y y